hola que tal chavales estamos en otro día como veis hemos venido a Gapernaum que es donde está la primera iglesia del mundo que está allí que ahora encima de otra iglesia porque se destruyó y entonces bueno destruyeron una guerra y ahora hay una iglesia creo que es católica vale y debajo está la iglesia verdadera ruina de la iglesia verdadera y era la casa de pedro y allí que estarí viendo las imágenes está una estatua que hay de pedro con las llaves del cielo supuestamente y en la otra mano tiene como un bastón que es como que era pastor y un pez abajo porque también era el pescador y aquí sobre todo hay temas de ruinas hay una sinagoga capernaum qué pasa que era una de las ciudades como una metrópolis porque tenía cerca al mar bueno el mar que es que el mar de galilea resulta que es un lago pero como muchos ríos van ahí pues como dicen que un mar es donde van todos los ríos pues llamaban el mar de galilea pero realmente es un lago entonces tienen agua tienen también caminos que si te fijas en los caminos antiguos te fijas cuando ve los amigos los caminos antiguos dices menudo palizón porque ahora va sin coche y eso pero claro es un palizón a ponerte a andar cuando cuentan y jesús fue de nazaret a capernaum y de capernaum no sé dónde tú puedes andar eso en plena solera con todo el calor que hacía una chicharrera y la verdad que estamos viendo bastantes cosas interesantes luego vamos a ir a dar una vuelta por un barco aquí en el mar de galilea bueno en el lago este grande y hemos estado hace un ratito hemos estado en el monte donde donde jesucristo habló de las bienaventuradas bienaventurados tal 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 claro en las películas te ponen como que jesús está arriba van dando hacia abajo y va contando pero claro tú dices a ver si no había altavoces ni nada como ahora a cinco mil personas claro nos han explicado que claro el monte hace una acústica y realmente jesús se cuenta que estaba abajo y las cinco mil personas estaban como en una grada y ahí claro sí que la acústica hacía que le escucharan y la verdad que bastante bien luego vamos a hacer lo que digo el viaje este de el viaje este de embarco y luego bautizarnos que yo me voy a bautizar porque bautizarse en el río jordán creo que mejor que lo que hicieron de pequeño conmigo que ni me preguntaron nada y enganchar un agua en la iglesia yo creo que mucho mejor bautizarse aquí en el río jordán o sea que vamos a ver qué tal todo vale y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.